Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web gerenciaparados.com donde tiene muchísimas aplicaciones. El blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos, muchas aplicaciones, por ejemplo, tienen acción empresarial que pueden bajarlo a través de la página web porque además pueden leerlo en todas las salas de espera de Venezuela. También nuestra publicación Gerencia para Todos. Ahí tienen muchísima información. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, la importancia que el emprendimiento tiene y las iniciativas que realiza el IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración aquí en Venezuela. Específicamente existe un programa especial que tiene el IESA, que se llama IESA Emprende, que lo coordina el licenciado Edwin Ojeda. Bienvenido, Edwin, la Gerencia para Todos. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Edwin, quisiera que nos explicaras qué hace esta organización dentro del IESA, cuánto se mantiene y básicamente cuáles son las actividades que realiza. Mira, nosotros en el IESA estábamos empeñados en fortalecer los emprendimientos aquí en Venezuela y desde el 2012 lanzamos el programa Emprende. El programa Emprende es nuestra propuesta de formación virtual a emprendedores y a la fecha de hoy hemos formado aproximadamente 700 personas a nivel nacional. Fíjate, otra cosa interesante es por qué el IESA decidió realizar esto y qué facilidades ofrece el IESA a los emprendedores, porque hay personas que tienen una idea, pero quizás no tienen la metodología para que decida ser exitosa, para que la tasa de éxito aumente. Una palabra de crecimiento de la economía de mi país son los emprendedores. Y nosotros, como te dije, estamos empeñados en fortalecer, y lo que tú acabas de comentar, en hacer que esos emprendimientos sean o se conviertan en empresas duraderas. Nosotros en el IESA, desde el 2003, tenemos el Centro de Emprendedores de IESA, en el cual hemos formado a muchas personas, pero en el programa Emprende la diferencia consiste en que la educación es virtual. Cualquier persona desde cualquier parte de Venezuela puede hacer el programa Emprende sin necesidad de trasladarse a Caracas. Excelente. Pero también nos acompañan hoy parte de tu organización, la licenciada Oriana González, del programa Emprende y esa bienvenida, Oriana González, y una de las personas que participa, uno de los emprendedores de Ingeniería de Telecomunicaciones, Rando Sánchez. Bienvenido a la licenciada. Gracias, gracias a la licenciada. Y ustedes se preguntarán por qué están aquí. Bueno, vamos a iniciar una nueva dinámica en nuestro programa, de modo que los emprendedores tengan una oportunidad de presentar sus ideas a nivel nacional e internacional, porque gracias a la señal de Verte de Noticias, pues nos ven en Venezuela y en el mundo. Muchísimas gracias. Nos recibimos tweets y nos están siguiendo muchísimo en nuestro Instagram, arroba gerencia para todos, gracias a esta señal internacional. Entonces, vamos a iniciar esto con lo que llaman un pitch elevator. Por favor, explícanos qué es un pitch elevator. Sí, claro. Antes, quiero decirte que Random es estudiante de Emprende. Sí. Random vive, si mal no recuerdo, Random en Valencia. Ah, bien. Y hace nuestro programa vía internet. Y un elevator es una técnica que se usa para dar a conocer ideas de negocio. Y generalmente la duración promedio está entre 2 minutos y 5 minutos, como máximo. Sí, la idea es que muchos inversionistas están apurados y quieren conocer las ideas rápidamente. Exacto. Es dar a conocer elementos esenciales, como por ejemplo el modelo de negocio, aquí está la empresa, y cuál es la necesidad que este emprendimiento resuelva. Entonces, bueno, vamos a iniciar la dinámica con el pitch elevator del ingeniero de telecomunicaciones, Randolf Sánchez. Y después vamos a comentar en formato de panel este emprendimiento. Adelante, Randolf. Hola, ¿qué tal? La propuesta que nosotros estamos desarrollando se llama camión. Es una herramienta que busca identificar cómo, cuándo y dónde las empresas de transporte de carga terrestre en Venezuela, pueden mejorar los ingresos de su negocio. En cambio no, lo que hacemos es integrar tecnología por un lado, herramientas por el otro, que permitan analizar el negocio de carga en todo el flujo de trabajo, en toda la lógica de negocio. Y a través de ese análisis, nosotros podamos entregarle a nuestros clientes la posibilidad de decirles en tiempo presente y también en tiempo futuro a través de proyecciones, el momento exacto, el lugar exacto o correcto, y la manera correcta y adecuada en cómo ellos pueden incrementar los beneficios de su negocio. Básicamente, para esto, nosotros hemos desarrollado una plataforma que puede accederse a través de internet desde cualquier dispositivo conectado a la red, un teléfono inteligente, una tableta o un computador. Las empresas pueden registrar sus vehículos y a través de una modalidad de fin mensual o pago mensual por vehículo, ellos pueden acceder a todos estos servicios. Uno de los problemas que nosotros identificamos y que fue lo que nos motivó a llevar a cabo esta propuesta fue que hoy día nuestros clientes potenciales tienen que acceder a dos, tres y cuatro proveedores para poder juntar las herramientas necesarias para hacer la gestión de su negocio. Entonces, esto desencadena un problema grave que está relacionado directamente con la eficiencia en la gestión de ese negocio. Y un segundo problema que desencadena, que viene a partir de esto también es que las empresas no pueden analizar, no tienen las herramientas necesarias para analizar qué es lo que está pasando a su negocio. También uno busca resolver estos dos problemas principales, integrar todo lo que necesite una empresa de negocio para poder gestionarlo y analizar esa información y entregar resultados, resultados inteligentes que ellos preguntaron. Vamos a comenzar con Edwin Ojeda en cuanto a tu opinión sobre este emprendimiento. Mira, Errado, una pregunta que seguramente te la han hecho. ¿En qué se diferencia el camión o de otra aplicación que tenga que ver con GPS? Porque cuando tú cuentas la idea, ¿eso para mí o para muchos pudiera ser un GPS? Entonces, ¿en qué te diferencias tú exactamente de...? Sí, de hecho, nuestros competidores están, digamos que regados en muchas áreas. Uno de nuestros competidores potenciales son las soluciones de GPS. GPS lo que hace es simplemente geoposicionar el vehículo a través de un mapa y llevar alguna data de cuánto tiempo le puede tomar a un vehículo trasladarse de un lugar a otro. Si miramos eso comparado con la lógica de negocio, eso es sólo una pequeña parte de lo que necesita una empresa de transporte para poder gestionar su negocio eficientemente. Bien, Errado, otra pregunta que nos llega a través de arroba gerencia.org es la relativa a ¿por qué no aplicar tu idea a otras formas de negocio? Por ejemplo, al servicio de mensajería o a los taxistas o a los distribuidores de otro tipo de carga o otro tipo de transporte. Ok, en principio, la visión es abarcar todo el segmento de transporte, sin importar el rubro al que se dedique. Pero por un tema estratégico, por un tema netamente de segmentación de mercado, en esta primera fase nosotros vamos a atacar las empresas de transporte. Muy bien, Oriana González, de Gran Mesa, tiene una pregunta para ti. ¿Cómo se te ocurrió la idea del emprendimiento? Bueno, esa idea es una iteración de muchas cosas. Yo vengo trabajando en emprendimiento desde antes de la universidad, hacía muchas cosas. Y justamente hace un par de años, tuve un accidente con mi carro. Había un tema con el mantenimiento que generalmente uno no suele estar pendiente. El transfer de mi camioneta se quedó sin aceite. Resulta ser que eso, en el manual de usuario, recomiendan que a los 80.000 kilómetros hay que revisarlo. Mi carro, mi camioneta tenía 95.000 kilómetros y yo nunca había revisado eso. Entonces, en un traslado de Caracas a Valencia, por cierto, el transfer se trancó y tuve un accidente. A partir de allí empecé a preguntarle, ¿cuáles herramientas existían para yo gestionar el mantenimiento de mi carro? Y en función de eso, la idea primero fue generar una aplicación que me ayudase a mí a llevar el mantenimiento de mi carro. Y después derivó en esta otra idea. Mira, muy interesante esta idea de Randall Sánchez, que en el director de comunicación y como naturalmente aplicó su conocimiento a los efectos de todo. Vamos a continuar con más emprendedores del programa Emprende del IESA luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Ok, para el siguiente emprendedor. Me vas a dejar, espérate, espérate para que me repitas aquí, Rafael, eso. Ah, perdón. Como que lo interrumpiste y me vas a repetir eso de aquí. Ok. Vamos a continuar con el... Ok. Te aviso. Dale. Vamos a continuar con más emprendedores del programa IESA Emprende del IESA luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Ok. Ok. Después, mira, después vas a regresar. Vamos a ver el siguiente. Vamos a decir rápido. Por eso los emprendedores tienen que ir a las ideas fundamentales. Ajá. Dime tu nombre. Jesús Eduardo Ceballos. Al abierto, como lo tengo más. Jesús Eduardo Ceballos. Ceballos. Eso es conocido en el mundo histórico. Sí, sí, sí. Por eso es comercio internacional. Comercio internacional. También participante, por supuesto, del programa. Bueno, bueno. Exactamente no. Bueno, entonces no lo mencionemos. No, no, no. Él hizo un programa de rendimiento en el IESA. Ah. Financiado por un banco. No sé si podemos hacernos otro banco. Sí, sí. Sí, sí. Aquí puedes decirlo. Sí, lo digo por todo el medio. Claro. Porque necesitamos que ese banco financie. No, claro. Excelente. Vamos a hacer más programas. Camino el éxito. Camino el éxito. Camino el éxito. Claro, pero yo también siento que debe haber alguna idea que sea de alto impacto. O sea, otras necesidades de alto impacto. Me gustó, fue una de las cosas que me pudo llamar la atención. Bueno, ¿cómo se sirvió la idea? Parece algo interesante. Las ideas salen así. Cosas insólitas. No, de una ansiedad. De una ansiedad. Ok. Vamos entonces. Cuando quieras, Rafael. Seguimos con el siguiente participante del programa Emprende del IESA, que es el licenciado. Es Eduardo Ceballos. Ah, ya va para acá. Porque no hice el insert del tampón. Tú me dices y yo lo presento. Para ver si no es provincial. Ah, perfecto, perfecto. Entonces yo tengo la idea. Sí, sí, yo voy contigo. Exacto. ¿A quién es nuestro próximo participante? Jesús Eduardo. Jesús Eduardo Ceballos. Vamos a ponerle Jesús Ceballos, ¿te parece? Tú tienes un participante, Alejandro Niel, él no va a cantar, él viene más nervioso que un pintor de bolígrafo. Lo dejamos igual. Más nervioso que un caballo en un balcón. Más nervioso que un caballo en un balcón. Lo dejamos así. El programa de él se llamaba Camino del Éxito. El programa de él se llamaba Camino del Éxito. ¿Por qué el programa de él se llamaba Camino del Éxito? Exacto. Para el programa de él. Camino del Éxito. Del B-U-V-A. Programa Camino del Éxito. B-U-V-A. Este es el espíritu que necesitamos. Moca, dile ahorita antes. Cuando le dicen, se escucha. Porque aunque no esté empochado, igual el micrófono todavía no tiene que estar escuchado. Tú tienes que tener unos papelitos. A Twitter, bueno, te voy a dar de la empresa. Arroba sillas, sillas coren, coren es sillas coren, con K. Como siempre se cargue. Yo puedo meter un fiado en esa silla. Todo el tipo de silla. No, bueno, me interesa, claro que sí. Tenemos un plan de promoción. Sí, sí, igual, pero necesito una silla. Vamos a hacer un intercambio ya. Ah, bueno, pues, bueno, no sé. Hay ortecilla, herencia para todos. Cortesilla de sillas coren. Como que si estás una silla viruléctrica. Cortesilla de sillas coren. Y estamos repartiendo nuestro periódico de acción empresarial gracias a... Sistema de distribución. Camión. ¿Por qué no? Entonces, este reparo unos lentes, se me partieron. Un vidrio, un lente. 20.000 volos. Uno sol. Uno. Se fue que se me rompió. No, el tipo quiere decir, no, tengo que hacerte los dos de una vez. No, no, sí, vamos a aceptar lo que tú quieras. Dale. Sí, dale, dale. Se quita más en todos los lentes. Véndeme una montura de una vez. ¿A qué? O sea, un par de lentes, o sea, unos lentes ahora valen. 80, 100.000. 100 mil euros. Ok, voy... Ajá, claro. Bien. Cuando quieras. Seguimos en Gerencia para Todos con... Edwin Ojeda, representante del programa Emprende Eliesa. Preséntanos al próximo participante, por favor. Seguro. Mira, que represento a Jesús Ceballos. Él es egresado del programa Cambio en el Éxito. Es un programa de fortalecimiento de microempresarios financiado por el Banco Provincial. Bueno, muy bien. Por favor, Jesús Eduardo Ceballos, ¿puedes contarnos tu pitch elevado sobre tu negocio, por favor? Sí, como no. Bueno, básicamente, represento a la empresa Grupo Core. Somos una empresa que vende sillas, inmobiliario de oficinas. Estamos enfocados en el ramo de las sillas ergonómicas, las sillas que cumplen con la ley orgánica de protección, la DOXIMAT. También vendemos lo que es la parte de inmobiliario. Tenemos distribución a nivel nacional. Estamos localizados actualmente cerca de San Martín, la parroquia de San Juan. Ya tenemos tres años operando en el mercado. Empezamos en el año 2012. Inicialmente lo iniciamos en mi casa. Fue la idea de que tenía un pequeño carro, digamos que lo vendí, me endeudé con la tarjeta de crédito, todas esas las típicas historias que puede tener un emprendedor para reunir al capitán Semino. Disculpa que interrumpa, me gustaría que contara esta parte de que tú tenías un apartamento, un estacionamiento y usabas como depósito. Sí, sí, como no. Bueno, básicamente al principio tenía lo que era el garaje de la casa, ¿no? Tenía mi vehículo, lo vendí, agarré los créditos que tenía con la tarjeta de crédito, el dinero que romí en los autotrabajos que tenía, las ciencias sociales, todo eso. Y hice como que el gran pote, blindamos lo que era el estacionamiento, lo utilizamos como un almacén. En la casa habilitábamos una pequeña habitación para hacer como que funguiera como una oficina. Bueno, y empezamos a trabajar sobre todo con énfasis en lo que es aplicar las nuevas tecnologías. Aplicamos nuestra página web, teníamos un CRM donde las personas podían interactuar con nosotros a través de la página web, el teléfono, lo básico, Twitter y algunos otros portales de comercio electrónico. Y bueno, básicamente empezamos a obtener nuestros primeros clientes. Y bueno, hasta el día de hoy tenemos ya tres años, hemos crecido digamos que básicamente como seis veces de lo que va. Y nos ha ido muy bien, pero siempre ofreciendo una excelente calidad de servicio por momento a nuestros clientes, ¿no? Oye, muy interesante este caso de su Eduardo Ceballos, que demuestra que aún en las circunstancias más difíciles es posible hacer un emprendimiento, porque hay mucha gente, Edwin, su Eduardo, Moriana, que espera tener todas las condiciones perfectas para arrancar el emprendimiento. Y dice, bueno, pero es que no tengo el crédito. No, pero es que tú sabes que no tengo lo cambio. Busca las excusas para no hacer el emprendimiento. Me parece interesante este caso porque buscó todas las oportunidades para hacer lo posible. Y aquí se pone la evidencia que lo más importante no es la idea, lo más importante es la ejecución. Pero yo sí tengo una pregunta para Jesús Eduardo Ceballos. ¿A ti no te parece que tú podrías ser mentor para otros emprendedores? O sea, tú tienes tu negocio, por supuesto, de bien muebles, de muebles. De muebles, sí. Pero ¿no has pensado en esa posibilidad que tú puedes ser una especie de mentor para otros emprendedores que quizás necesitan esa experiencia, ese espíritu que tú tienes? Sí, sí, por supuesto. Sería muy bueno poder ayudar a las personas para que vean que se puede arrancar con pocos recursos. Eso sí, uno tiene que hacer, digamos que cuando venís a un negocio todas las cosas uno mismo, digamos que la parte del diseño, ciertas áreas informáticas, hasta servicios generales, limpieza. Todo, todo tiene que hacerlo uno de alguna forma como para gastar lo menos posible y que esa ganancia que te va ganando el negocio lo puedas ir reinvirtiendo en tu negocio. Al final crece y tenga una plataforma, digamos, sólida para poder operar. Pero sí, es una muy buena propuesta. Yo la Oriana González del programa, el que dice, es una recortación. ¿Qué necesitas para crecer? Bueno, básicamente nosotros ahorita nos enfocamos más que todo en el detalle. El cliente final es el que requiere su mobiliario, el que hace una instalación. Estamos abriendo actualmente una rama, ya no sería el área de oficinas, sino el área de cafeterías también. Para crecer, bueno, obviamente mucho más capital, digamos que siempre tenemos pedidos pendientes por despachar y a veces, digamos que también con la inflación que vive el país, a veces el capital se nos queda corto. Actualmente tenemos tres líneas de crédito con tres bancos y a veces se va quedando corto y va, uno va viendo como mes a mes va creciendo, ¿no? Ya somos contribuyentes especiales, enseñadas hace... Excelente. Y ahora Edwin, vamos a continuar luego de la siguiente pausa. Vamos a evaluar el proceso de emprendimiento. Ya regresamos. No te despegues. Ok, el otro emprendedor no llegó. Yo pagué el teléfono, pero no sé si... A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a asomarnos porque si no, vamos para la conclusión. Vamos para la conclusión. Es que no se abre el programa, mi casa. Sí, 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 claro. Está ganando, claro, pero... ¿No ha llegado nadie? No ha llegado, entonces vamos para la conclusión. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. ¿Cómo que llegó? Sí, ahí alguien tocó la apos en el timbre, lo mejor es ella. Pues el otro programa. ¿Alejandra? No, sí llegó. ¿Alejandra? Vamos, Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Ah, entonces, pero no da tiempo, volvamos a 20 minutos. Sí, da bastante. ¿Cómo se da? La idea es que... Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, no está aquí. Sí, tú te, por favor. La idea es que cuente un pitch de Culapio. Y después él y yo y ella que hacemos dos rutas. ¿Cómo es su nombre? Alejandra. Hola, Alejandra. ¿Me permite tu cartera? Vamos a un alajo de acá. La madre mañana vino hoy, así que no hay problema. Sí, bueno, básicamente. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Ok. Ok. Ok, fíjate, vamos a tener que hacer las discusiones nosotros, ¿no? o sea, a no ser que cada uno después vamos a hacer a nosotros vamos a hacer a nosotros bueno, a tiempo, porque tengo los utilizados ¿qué versión sería vos? ¿otro programa? ¿qué es el otro programa? claro, pero vamos a tiempo vamos a ver si nos hace la versión igual, yo la presento porque ella es el que sabe del programa de aprendizaje de guay tu nombre es? Alejandra París Alejandra París, ¿tu profesión? médico, sí, o con una pediatra médico, sí, o con una pediatra ok, vamos a dar tus redes sociales ahorita que vamos a hacer, el director va a tomar nota de las redes Alejandra París ¿y una sola R? ¿R? R, sí París ok le ponemos programa médico, médico cirujano sí, pero es de emprendimiento el proyecto se llama Esculapio eso, programa no, ¿cuál es Esculapio? Esculapio con S sin la S ok, gracias por la invitación S gracias por la invitación S 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 ¿Tu Twitter, Alejandra? Vamos a darle esculapio web, arroba esculapio web. Y el Instagram igual. Ahí lo dice, en tus redes, estamos por aquí todas nuestras redes, ponemos la máscara con el Twitter. Sí, porque claro, eso tiene un límite ahí. Entonces, seguimos con nuestro próximo emprendedor, yo te lo reboto cuando la presento. ¿Cuántos minutos nos queda, señor director? Mientras tanto, chequeen porfa el íncer ahí, a ver si está bien. Alejandra Parilli. Esculapio. Así está el cuadro. Arroba esculapio web. Ahí está, ahí está tú, está bien escrito todo. Correcto. No, no, el esculapio sin la E. Ah, en la ECC. Sí, 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 en todo, en las redes también. Ok. ¿Cuánto nos queda? Para que ya acá supiste. Claro, nos quedan como, creo que seis minutos, ¿no? Ya te voy a decir exactamente la cosa. Claro, tienes que hacerlo en un minuto. Exacto. Un minuto y medio. Tienes que hacer tu... Claro, después debemos hacerte una pregunta. Ok. ¿Verdad? Pero después tenemos que hacer nosotros unas conclusiones rapidísimas. El entendimiento tal, el entendimiento tal, el entendimiento cual. Es una conclusión. Bueno, entonces, ¿no? Sí. Sí, porque esto es... A ver, le toca a él. El sound. Es un minuto. Pero si este es fácil, unos minutos nada más. Propuesta de valor y ya. Imagínate que te lo hagan. Sí, propuesta de valor. Bueno, negocio unión, te lo explico en un minuto y... Porque después podemos hacer un programa. Ah, sí, pues tú explicas. Si tienes todo tu proyecto completo, podemos hacerlo también. Esta es esta dinámica. Ok. Rápido. Ahora, si tienen tiempo, luego que terminemos el programa, se pueden quedar para que alguno participen con el tema de los otros programas que vamos a hacer con unos cacos. Sí, te quedan cinco minutos en total. Ahí está. Bueno, pero podemos ponerle cinco minutos más. O sea, te quedaría cinco minutos, ponemos el programa de 25 minutos. Ah, me ayuda. Una excepción. Sí, sí. Es la costura esta. La gente del IESA. No, no, y... No, claro. La idea es que... Yo quería que hiciéramos esto, ¿verdad? Bueno, pero ¿vamos a hacer cierre entonces? Entre todos. Hacemos el cierre entre todos. Claro. El problema es que si vas a hacer cierre entre todos... No, yo me paro. No hay micrófono. No, eso no hay micrófono. Exacto. Ah, vale. Mejor termina así, ¿no? Termina así, hacemos la evaluación nosotros. Claro, claro. Hacemos la evaluación de si se sienta Alejandro en caso de que... Exacto. Se sienta Alejandro para que hagamos la evaluación. No vale, no, no. Tienes que sentarte, Alejandro. Es así. Lamentablemente. Tienes imagen del programa. Es así, es así, Alejandro. O sea, hace la salvedad. Cuando caiga Alejandro, dices... Bueno, aquí tú, Alejandro, tú viendo como panelista... Sí, sí, el tema de liderazgo y tal. Es que él quiere ser famoso, pero... Esos son los peores casos. No, tú sabes que yo no quiero... Pues... No, yo... No quiero saber cómo se llama. No sé el Brad Pitt de Venezuela. Sí. Pero así fue el caso. Así fue el doctor Velázquez, por ejemplo. No, yo no quiero ser presidente. Ok. Ya, para que... Tú le vas a dar el pase... Ah, ok. Está bien. A mí. Yo le doy el pase a él. Bueno, Alejandra, por favor, cuéntame de uno al diez. Uno, dos, tres. Bien. Vamos. Pendiente, Rafael. Si lo quieras. Seguimos en gerencia para todos. Con el siguiente emprendedor, también, participante en el programa IES Emprende. Que por favor, Edwin, preséntanos. Mira, Alejandra Parilli es un médico. Ella es emprendedora social, es emprendedora de negocios. Ha participado en dos programas que tenemos en ELIESA. El programa de fortalecimiento de Venezuela sin límites, dedicado a empresas sociales. Y también en el programa de fortalecimiento de Guayra, la Academia Guayra, Venezuela. Hoy le invitamos por una de sus iniciativas que es la iniciativa Esculapio. Y bueno, Alejandra, bienvenida y cuéntanos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Esculapio es una plataforma para el intercambio de profesionales, de la salud, del intercambio de conocimientos y experiencias. Pues, en esta nueva etapa de la tecnología, existe lo que llamamos el Medical Crowdsourcing. Que es el compartir entre una masa conocimientos y colaborar los indígenas. Y el sector médico, pues, no se aleja de esto. Las evoluciones en la información médica son tan rápidas día a día que requieren de una plataforma instantánea, global, multilingüística, interdisciplinaria donde los médicos podamos compartir estos conocimientos. Y esto, obviamente, favorezca a la salud y a la vida de todas las personas. Básicamente, de eso se trata el tema. Oye, muy bien. Me parece interesantísimo, sobre todo porque los médicos manejan información crítica. Hay muchísimos cambios. Yo siempre comento, jocosamente, que cada rato un médico contradice a otro. Dicen, bueno, ya no podemos comer huevo rico. Ahora sí, huevo frito rico. Tómente verde, no tomente verde. En fin, hay mucha información y es necesario validar la información, sobre todo por publicaciones científicas y que haya esa red, me parece algo espectacular. Tengo una pregunta. Las personas que no somos médicos, ¿podemos tener acceso? ¿Podemos también compartir información? ¿O es nada más profesional? Es nada más profesional. Justamente, esa cantidad de información que se produce, que llega a requerir que un médico se sienta hasta 26 horas en el día para estar actualizando su actualidad. Entonces, la plataforma le brinda el acceso a si hay que comer huevo frito hoy o no. Mañana le dicen, no hay que comer huevo frito. Y entonces hay ese intercambio dinámico. Porque si no, a veces puede tardar seis meses, un año, que la información llegue publicada. No hay que comer huevo frito, pero cuando se publicó ya cambió. No, y también que en este momento, en nuestro país es difícil tener información, por ejemplo, de las revistas científicas. Exacto. Y entonces, esa ayuda que ustedes le brindan a esa parte tan profesional, tan importante de nuestro país. Exactamente. Alejandra, yo estoy en una película de prestado operativo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la acogida de los médicos? ¿Participan o te ha contado cómo estás mercadeado con ellos? Ha sido súper interesante, ¿verdad? Que los médicos reflejan interés en querer compartir más casos, en postear, comentan. Y hemos visto un comportamiento también muy interesante a nivel mundial en relación a los países de bajos recursos y a los países realmente con más recursos. La explicación que le hemos dado ha sido un poco por las políticas que pueden haber en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, los que interactúan en escolarios, los médicos americanos, tienden a comentar lo que, en países de bajos recursos o de altos niveles de pobreza, comentamos como con más libertad, porque no hay el riesgo de que nos demande la confidencialidad y la necesidad de información es mucho mayor. Ellos tienen otro nivel. Y también la evolución natural de las enfermedades varía de acuerdo al país. En Estados Unidos, o en otros países, se atienden las enfermedades a su tiempo. Habemos en otros que estamos muy a destiempo. Entonces, hemos visto esa interacción. Hay ese interés de ambas partes. Estos profesores comentan, hacen sugerencias, dicen, e inclusive hemos tenido mucha acogida con países del Medio Oriente, Bangladesh, Irán, Irán, que tienen algún entorno parecido con unos venezolanos. Entonces, estamos, bueno, impulsándolo lo más cubano. Oriana González, de Coramintoleta, también tiene una pregunta para ti. ¿Cómo te siguió la idea del emprendimiento y el nombre? La idea surgió porque, como dijo el profesor Edwin, tengo un buen emprendimiento social anterior, que es la profesión Naparokip, a la cual igual le hago su propaganda respectiva, Naparokip.com, una fundación en donde atendemos niños con malformaciones congénitas, que requieren un tratamiento quirúrgico. Entonces, si tienen algún defecto, no tienen esófago, no tienen ano, o tienen algún problema estructural, pues en Naparokip los recibimos y los atendemos. Son niños que requieren mucho esfuerzo para poderlos corregir, para poder creer.